Música Seguidme a mi, mamá, quiero saber, si de verdad, por gusto yo, decidme si o no No dudas tú, puede, pues haces mal, bueno, que no hay mujer que no te pueda te oponer Poqueta soy mucha, por eso a mí, dime, me encanta que me piro pena al pasar Y que me diga todo el mundo, qué bonita, me vuelve loca, no lo puedo remediar Si salgo a pie, que diga el peatón, qué bonita, si estás y voy, que el chopper diga así Qué bonita, el cobrador del autobús también Qué bonita, y el turista y la florista y el señor y el productor Qué bonita, qué bonita Por mí, tu cielo, llego a pensar, nena, por eso a todos nos inspiras una flor A mí me gusta que me digan un pirofo, porque el pirofo es un suspiro del amor El estudiante alegre que dirá, qué bonita El pendidor tendrá que gocear, qué bonita El del control y la circulación, qué bonita Y el torero y el portero y hasta el Diego del cupón, qué bonita Qué bonita Dos, 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 te dirás, qué bonita Y entre todos, 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 mi cariño cantarán Qué bonita, qué bonita Qué bonita in ti ¡No, no, no, no!